Las nuevas promociones en Nouyevant están generando interés por vivir en la zona en donde se ha incrementado el número de ventas de pisos que van desde uno hasta cuatro dormitorios con altas calidades y máxima calificación energética. Nouyevant está sufriendo una auténtica transformación. El barrio sigue los pasos de Peregarau y Santa Catalina, atrayendo inversiones nacionales e internacionales. Las grúas de las distintas promotoras llevan meses y instaladas en la zona. La venta de pisos en Nouyevant se ha acelerado en los últimos meses, atraídos por la revitalización del barrio. Y es que su cercanía al mar y al centro de la ciudad, así como la puesta en marcha del Distrito de Innovación impulsado por Cort, han despertado el interés de muchos inversores, lo que ven una zona perfecta para comprar inmuebles. Unas viviendas que van desde los 215.000 euros hasta los 3 millones de euros y que en su mayoría están vendidos. De hecho, las primeras promociones están a punto de entregarse a sus propietarios. En cuanto al perfil de los compradores, desde las promotoras y las agencias inmobiliarias destacan que existe una variedad. Hay locales, pero también muchos extranjeros, especialmente alemanes, suecos y suizos que han decidido invertir en esta zona, convencidos de que en los próximos años se revalorizará y se podrá vender por mucho más valor del que tiene actualmente. También algunos vecinos de Naoyevant han depositado sus esperanzas en que los nuevos residentes en la zona ayuden a acabar con la marginalidad e inseguridad. Y es que el barrio se caracteriza por la multiculturalidad de sus vecinos que residen en pisos humildes.